Hola a todos, muy buenas tardes. Qué emoción poder estar aquí. La belleza en libertad. ¿Hay libertad en la belleza? Cuando me invitaron a dar esta charla, desde luego que acepté porque este es un foro que valoro y respeto muchísimo. Y porque además me pareció un gran desafío tener que ligar estos dos conceptos, la libertad y la belleza. ¿Qué relación tienen? Yo soy Cristina Cuellar, soy empresaria. Me dedico desde hace un poco más de 26 años a la industria de la belleza. Y me gustaría que juntos podamos llegar a la conclusión, qué es la belleza, qué es la libertad, si la imagen importa y qué repercusión tienen estos conceptos en la vida de las personas. Me gustaría comenzar compartiéndote algunos conceptos que encontré, porque creo que es importante que tengamos claro hacia dónde va esta charla. Me gustaría compartiéndote lo que encontré acerca de libertad. Hay muchas, muchas definiciones, pero esta me gustó porque me parece concreta y contundente. La libertad es un derecho humano básico. Y me parece que con esto todos estamos de acuerdo. Pero cuando me fui a buscar el concepto de belleza, resulta que encontré muchas ideas acerca de esta definición y todas redundan en que se trata de una percepción. La belleza se define como la característica de una cosa a través de una experiencia sensorial. Es decir, una percepción, algo que se percibe. Es una sensación de placer o un sentimiento de satisfacción. Todo lo que encontré redunda en que se trata de algo que cada persona percibe a través de los sentidos. En la opinión de Kant, es bello lo que es valioso por sí mismo. Mientras que Aristóteles decía que es bello lo que nos da satisfacción y placer inmediato. Fue el mismo Aristóteles quien introdujo este concepto más adelante a la ciencia y después a la estética. Dicen algunos que la belleza es lo que proporciona placer al sentido de la vista. Pero hay otros autores que dicen que la belleza repercute y afecta a todos los sentidos. ¿Te das cuenta? Se trata de una percepción. Lo que cada uno de nosotros puede llegar a percibir. En esta búsqueda de la definición de belleza que evidentemente no encontré, quiero mostrarte algo que me pareció muy valioso. Hubo una chica que escribió esto. Hoy día, la sociedad y los medios están dando más y más importancia al concepto de belleza. Y esto puede producir que las personas adopten conductas obsesivas que pueden dañar su salud física y mental. Y ahí está la clave de lo que quiero compartirte el día de hoy. Como te dije al principio, el reto es ligar estos dos conceptos, la libertad y la belleza. Y quiero comenzar diciéndote que la libertad es algo por lo que el ser humano ha luchado a través de la historia. Estamos en un lugar donde se proclamó la libertad, de hecho. Lo hacemos todos los días. Desde lo más sofisticado hasta lo más básico. Algo que hacemos con frecuencia es defender nuestros puntos de vista, nuestro actuar, nuestras decisiones. Lo hacemos de manera natural todo el tiempo. Seguramente han escuchado algunos de ustedes esto que dicen las mamás. ¿Y qué tiene que ver con esto? Dicen las mamás. ¿Y para qué me preguntas qué hacer si siempre terminas haciendo lo que se te pega la gana? Esto, traducido significa, ya vi que algunos se rieron. Traducido significa que ejercimos nuestro enorme poder de decisión. Lo hacemos todo el tiempo, cada día. Si hago o no hago ejercicio, si tomo este trabajo u otro, si como sano o como chatarra. Incluso no hacer nada también es decidir. Y eso es parte de nuestra libertad. ¿Te das cuenta? Por un lado somos completamente libres, pero por otro lado vivimos cautivos en ideas y conceptos que nos limitan. Y ahí está, donde la belleza se encuentra con un gran muro. Lo que creemos de ella. Fíjate, la belleza es algo que se ha estudiado mucho a través del tiempo. El neurobiólogo inglés, Emir Sequi, él dice que la percepción de belleza activa el cerebro e intensifica su actividad. Él, en su laboratorio Welcome, en Inglaterra, hizo un experimento con 21 personas. 21 personas que no se conocían entre sí, de diferentes etnias, clases sociales, diferentes niveles de estudio. Y algo que querían hacer era evaluar qué pasaba con el cerebro cuando percibían belleza. Estas personas eran sometidas a imágenes de resonancia magnética porque querían evaluar qué sucedía con su cerebro. Les presentaban algunas imágenes de arte y algunas piezas musicales que estas personas debían evaluar de 0 a 10, siendo 10 la calificación más alta de lo que consideraban hermoso. Algo que encontraron es que cuando las personas calificaban algo como hermoso, había mucha circulación sanguínea a su cerebro. Adicionalmente encontraron que se encendía la corteza orbifrontal media, ahí donde se encuentra el centro del placer y recompensa del cerebro. Pero también encontraron que se encendía el núcleo caudado. Esto es muy importante porque es ahí donde se relaciona el cerebro con el amor. ¿Te das cuenta? Ellos presumen que entonces la percepción de belleza está relacionada con el amor, que tienen una estrecha relación. Quiero preguntarles, ¿qué consideran lo contrario a hermoso? La fealdad. Ok, quiero decirte que cuando se percibe fealdad o algo feo, el cerebro también reacciona a inmena circulación sanguínea y por otro lado se percibe caos, descontento. El cerebro no reacciona bien a lo feo. ¿Te das cuenta? Esto es muy relevante porque relacionamos lo bello con el amor y lo feo con el rechazo. Lo relevante de esto es que social y culturalmente nosotros hemos ido cambiando de acuerdo a cómo las marcas, la sociedad cultural y socialmente se ha comportado el mundo y hemos reconocido belleza a través de estereotipos que nos han sido establecidos de manera estratégica, intencional y hasta caprichosa. Si alguien me dice qué tengo que hacer o cómo tengo que ser para ser hermoso, entonces, ¿dónde está mi libertad? Y cuando hablamos de transformación de estos estándares de belleza, creo que tenemos que ir a revisar un poco acerca de la historia y ver cómo se ha comportado el mundo de manera histórica. Antes, por ejemplo, las mujeres eran más robustas y esto era porque se relacionaba que entre más peso tenían, mayor poder adquisitivo tenía el esposo, el marido. Mientras que ahora la idea es ser fit, ir al gimnasio, tener un entrenador personal, comer alimentos orgánicos y desde luego dejar una clara evidencia en nuestras redes sociales de lo que estamos haciendo. ¿Esto es bueno o es malo? No importa. Sin juicio. Lo que es verdaderamente importante es darnos cuenta cómo nuestros conceptos de belleza se han ido transformando a través del tiempo y eso nos ha dejado colocados en un lugar de mucha injusticia acerca de cómo nos vemos a nosotros mismos. Y esto también se puede ver en este fenómeno que empezó a haber desde 2010 que yo lo comento con mucho respeto y sin juicio. Esto que empezó a pasar con las hermanas Kardashian que desde 2010 empezaron a someterse a cirugías donde debían lucir extremadamente curvilíneas. Eso después de más de 10 años se ha convertido en el anhelo de muchas mujeres porque suponemos que eso les va a generar bienestar y amor propio. Amor por lo que produce placer al ojo y por consecuencia al cerebro. ¿Cómo te ves tú a ti? ¿Cómo te ha afectado estos nuevos estándares de belleza que vivimos al día de hoy? Quiero hacerte unas preguntas y quiero que te las contestes tú de manera personal. Cuando tú te ves frente al espejo, ¿reconoces que eres una persona atractiva? ¿Reconoces que hay belleza en ti? Quiero preguntarte, ¿qué te dices tú de ti mismo o de ti misma? ¿Y qué crees que dicen otros de ti? ¿Qué de todo esto que te acabo de preguntar resulta más importante? ¿Lo que tú crees de ti o lo que crees que dicen los demás de ti? Queridos, en esa respuesta está parte de tu libertad. Mientras escribía esto, mientras escribía esta charla, vino a mi mente un episodio de mi vida que les quiero compartir. Una conversación que yo tuve con un hombre que en algún punto esa conversación pudo haber sido aniquilante o muy frustrante para alguien, pero para mí fue completamente empoderadora. Te quiero poner un poco en contexto. Yo acababa de llegar de Coatzacoalcos, Veracruz, de donde yo soy, a la Ciudad de México. Tenía 18 años. Y para que sepas más o menos qué pasaba con mi vida en ese entonces, yo acababa de llegar de dos certámenes de belleza. Uno al Miss Veracruz, a donde fui nomás a aplaudir, a comer tres veces al día y a divertirme. Y otro concurso donde gané el tercer lugar nacional. Un concurso tan importante que ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. Esa era yo. Te puedo decir que era una muchacha promedio con millones de problemas emocionales, de autoestima, muchos problemas personales y desde luego financieros. Una persona que francamente no tenía demasiadas expectativas en la vida, pero tenía un anhelo. Yo quería ser comediante. Quería ser actriz dramática. Así que llegué a la Ciudad de México y empecé a tocar puertas y alguien me presentó a un hombre que en aquel entonces era muy poderoso. Era el presidente del Círculo Nacional de Periodistas en México y él aceptó recibirme para ayudarme y orientarme qué hacer para incursionar en el medio. Llegué a su oficina ya por el centro de la ciudad. Me observó en silencio. Me invitó a pasar. Me invitó a que me sentara. Y ya que me senté, me dijo, Mira, mi hijita, no eres la belleza que México esperaba. Y no, tampoco eres una belleza de esas que detienen el tráfico. Francamente, eso yo ya lo sabía. Pero bueno, él continuó y me dijo, pero ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Te voy a ayudar porque eres diferente. Me llama la atención que no estés en minifalda, que no estés maquillada, peinada y vestida como esas muchachas que parecen hechas en serie, me dijo. Eres diferente, tienes un hombre fuerte. Eres distinta, Cristina, y ese será tu poder. Yo mientras lo escuchaba, la verdad es que me emocioné mucho, me llenó de esperanza. Ese señor me dijo la verdad, lo que encontraba en mí. Y ser diferente no era un problema. Ser diferente es un superpoder. Así. Que finalmente, y por muchas circunstancias, no me hice actriz, evidentemente. Pero ese señor me selló. Ese señor me dijo que ser distinta estaba bien. Que no tratar de encajar en los estereotipos de belleza de aquella época, ni de esta, está bien. Así que finalmente, y después de muchas circunstancias, debo decirles que no me hice actriz. Pero finalmente las puertas de la televisión nacional e internacional me abrieron sus puertas. Y ahí aprendí que nada nos es concedido hasta que estamos listos para recibirlo. Y también aprendí que mi labor era hacer brillar a otras personas a través de potencializar el amor propio y la belleza que les fue concedida. Se los digo y se me eriza la piel. Hoy creo que me dedico a la belleza porque sé lo que no es, lo que es no tener autoestima, sé lo que es recuperarla, sé lo que es verte al espejo y no segregar sangre al cerebro. Pero sé lo que es no tener amor propio. Así que asumí mi labor y eso es lo que quiero hacer. Por eso me dediqué a estudiar, sí, maquillaje y cosas del cabello y el color. Pero adicionalmente me puse a levantar escuelas para que otras personas ayuden a otros a hacerlos brillar. El maquillaje es un vehículo por el que nosotros podemos llegar a impactar la vida de las personas. Cuando escucho este término de estilos y yo me pregunto qué cosa es el estilo, cómo es que podemos hacer brillar a otros a través de eso. Quiero decirles que todos tenemos un estilo, eso que nos caracteriza al caminar, al vestirnos, al andar, al vivir. Los expertos en imagen dicen que hay siete estilos de, miren, a esto me refería a lo de este rato. Estos son los siete estilos universales al vestir. Les voy a mostrar algunas de las imágenes y ustedes obsérvenlas para ver si se ubican en alguna de esas imágenes que dicen los expertos. Estilos natural, el estilo tradicional, tal vez te identificas con los elegantes, los seductores, el creativo o el dramático. Y cuando yo veo eso, digo, es todo lo que hay. Evidentemente yo no soy asesora de imagen profesional, pero francamente veo eso y digo, no me identifico, conozco gente que no está ahí. Es más, creo que hay algunos estilos que no están ahí. ¿Sabes por qué? Porque nuestra identidad es única y tiene libertad y deberemos, deberíamos ejercerla. He decidido probar distintos estilos, ser una persona auténtica y te invito a que hagas lo mismo. Que te conviertas en la persona que ha sido llamada a ser, en conclusión, para ejercer tu derecho a la libertad. Tienes que recordar que tienes el enorme poder de decidir. Quiero decirte que debemos asumir el derecho humano a poder tomar decisiones y aceptarnos como somos. Poder tener una mejor relación con lo que vemos frente al espejo. Genera tu propia imagen, esa con la que te sientes libre y superpoderoso. Es importante que empieces a aceptar lo que eres, porque creo que eso es parte de asumir nuestra propia responsabilidad a ser. Y ser es algo que necesitamos. La percepción de belleza activa al amor. ¿Qué pasa contigo cuando te ves frente al espejo? ¿Cómo podemos pretender tener amor propio si pensamos que hay algo malo o feo en nosotros? Piénsalo. La imagen, tu imagen, está en tus manos. Activa tu cerebro a tu favor. La belleza está en ti y creo que es momento de que lo reconozcas. Ejerce tu libertad de amar tu belleza. Haz brillar tu poder. Un poder que no se parece a ningún otro. Y quiero terminar diciéndote que no necesitas ser como nadie. Eres auténtico. Completamente único. No te amoldes a lo que otros dicen que debes ser. Busca tu superpoder y disfruta de tu exclusivo lugar en este mundo. Muchas gracias. 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 Gracias.